En el desarrollo de operaciones de registro y control territorial, fueron hallados por el Ejército Nacional cuatro medios de lanzamiento instalados a un costado de la vía que comunica a los municipios de Arauca y Arauquita sobre el sector de la vereda Todos los Santos. Estos medios, al parecer, pretendían ser utilizados por los grupos armados organizados para atentar contra las tropas y vehículos de las compañías petroleras de la región, poniendo en riesgo también la vida y la integridad de cientos de personas que se movilizan por este importante corredor vial del Departamento de Arauca. Los artefactos explosivos fueron destruidos de manera controlada con ayuda de técnicos militares antiexplosivos del Batallón Especial Energético y Vial Nº 1, que cumplieron todos los protocolos de seguridad y protección del medio ambiente. El Ejército Nacional rechaza estos métodos ilícitos de guerra que constantemente violan los derechos humanos e infrigen el derecho internacional humanitario y se invita a la comunidad a informar en las líneas especializadas 146 y 147 sobre cualquier acto sospechoso que pueda alterar la seguridad y tranquilidad de los araucanos.